Música Música Campus inclusivo, campus sin límites, así son los campus de la Universitat Politécnica de València y la Universitat de València, campus desde los que se anima estudiantes de enseñanzas medias con o sin discapacidad a continuar su formación en la universidad. Tenemos los medios y la tecnología suficiente para hacer de nuestros espacios, nuestros campus unos sitios realmente inclusivos y adaptados, donde se fomente la igualdad de oportunidades y de acceso al estudio. El número de personas con discapacidad conforme se avanza en la escala educativa hasta llegar a la educación superior disminuye y eso es una pérdida, es una pérdida de talento, es una pérdida de oportunidades, es una pérdida para la sociedad. Estamos convencidos de que la actividad científica tiene que ser algo abierto a todos, independientemente de sus condiciones y una manera de hacerla abierta es que tengáis la oportunidad y tengan la oportunidad de conocer de cerca qué se hace en estos sitios. Con iniciativas de este tipo se quiere sensibilizar al entorno universitario y acercar las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Este curso académico, la Politécnica, ha contado con 358 alumnos con discapacidad y cerca de 1.200 en la Universitat de València. La formación es absolutamente necesaria y sobre todo, queramos o no, en aquellas personas que tenemos algún tipo de dificultad y que parece que es mucho más complicado poder ejercitar los derechos que todos los demás ciudadanos tienen. La universidad es necesario que interactúe claramente con la sociedad y el mundo de la discapacidad, el mundo de la diversidad funcional forma parte, evidentemente, de la sociedad y esta universidad, la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica, dan ejemplo cada día de cómo se debe ir trabajando en este ámbito y en este camino. Gracias al programa Campus Inclusivo Campus Sin Límites 2014, 20 jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 17 años, 14 de ellos presentan diferentes discapacidades, podrán conocer el día a día en la universidad. El programa, fruto del convenio entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las Fundaciones ONCE y Repsol, se enmarca dentro de las actividades del Campus de Excelencia Internacional, VLC Campus, formada por la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València y el CSIC. Desde la década de los 90, la Universitat Politècnica de València alberga dos de los seis laboratorios nacionales de referencia del Ministerio de Agricultura. Uno de ellos para la identificación de virus y fitoplasmas en especies vegetales no loñosas y productos vegetales y otro para la identificación y diagnóstico de hongos fitopatógenos. Ahora, ambos laboratorios han incorporado una sala blanca de contención biológica a sus instalaciones. Yo siempre les digo a mis alumnos que somos un hospital y estamos en puertas de emergencia. No sabemos lo que nos va a entrar por la puerta ese día. Tú te haces unos planes, pero son completamente distintos lo que se va a procesar. Entonces, normalmente nos llegan muestras de diferentes ciudades o provincias, comunidades autónomas, de los laboratorios de sanidad vegetal que estas tienen. Y esas muestras hay que procesarlas aquí, bien para confirmar un análisis que ellos han detectado, una primera detección de un virus en España o confirmar un análisis para una exportación. O también nos pueden entrar de otros países terceros importaciones que los inspectores de frontera sospechan que pueden estar infectadas con patógenos de cuarentena, virus en mi caso, y deberíamos procesarlos en la sala blanca. La incorporación de las dos salas blancas permitirá realizar análisis más exhaustivos y con mayor seguridad del material vegetal que llega a España. Ayudará a determinar la presencia de agentes potencialmente peligrosos para la producción agrícola y forestal. Es una sala de contención biológica que lo que hace es que recibimos las muestras y las procesamos ahí. Si es un patógeno de cuarentena, no sale de ahí, se procesa ahí, se destruye ahí en el interior. Si es un patógeno normal, pues puede salir porque puede estar en cualquier parte de nuestro país. Cada una de las salas tiene una superficie aproximada de unos 25 metros cuadrados distribuidos en tres compartimentos de seguridad. Entre su equipamiento destaca una cabina de bioseguridad, un autoclave para la destrucción del material vegetal, así como avanzados sistemas de diferencias de presión y filtrada de aire. Es una gran ventaja respecto a otros laboratorios de diagnóstico, porque realmente al poder procesar un patógeno o una planta sospechosamente infectada con un virus de cuarentena, pues el trabajarla dentro de la sala nos garantiza que no haya un riesgo biológico para la comunidad agrícola. Estas salas están ubicadas en la unidad de patología vegetal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y han sido cofinanciadas con fondos FEDER. ¿Sabes lo que es el trotting y el sexy style? El survey de sports de la UPV te ofrece las últimas tendencias deportivas con aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El deporte forma parte de tu vida universitaria y es la mejor opción para desconectar del estrés diario del curso. Ya puedes consultar el programa de deportes de la Universitat Politècnica de València para el curso que viene. Lo flamenco, que lo hemos incorporado como una actividad nueva en el mes de junio para probar qué tal era, pues nos ha funcionado perfectamente, tiene una acogida tremenda y la hemos incorporado dentro del programa del primer cuatrimestre. Puedes competir en diferentes modalidades y apunta en tu agenda que el 2 de octubre se celebrará la fiesta de bienvenida deportiva que dará el pistoletazo de salida a las carreras populares. Aglutinamos el año pasado más de 1.500 deportistas corriendo dentro del campus de la universidad que se convierte en una gran fiesta y después la entrega de trofeos y ya estamos haciendo propuestas para el nombramiento del deportista de honor. Del 8 al 12 de septiembre tienes acceso libre a todas las actividades deportivas que te ofrece la Universitat Politècnica de València. Cinco días en los que sin ser socio de deportes de la UPV puedes conocer cuál es la actividad que más se adecua a tus gustos. Ponte en forma. Selecta 2014 cumple con su cita anual. Un año más y va por la cuarta edición, se abre la ventana para mostrar a la sociedad el arte del máster oficial en producción artística de la Universitat Politècnica de València. Una conexión real del alumnado con el mundo laboral. Con este proyecto los estudiantes de posgrado adquieren una nueva experiencia profesional. Se intenta, de alguna manera, cerrar el curso con una actividad muy completa que, bueno, solo para aquellos alumnos que son seleccionados por las comisiones o por los jurados para que participen dentro del programa, pues tengan esa experiencia. Selecta favorece la visibilidad de las obras de los estudiantes a través de una serie de exposiciones que acogen diferentes salas y galerías de València. Una de las exposiciones que podemos visitar es Selecta Suma, en las Atarazanas. Una colectiva que muestra las obras de artistas en activo que han pasado por alguna de las siete ediciones del máster oficial en producción artística que imparte la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Tanto yo como todos los compañeros con los que he hablado estamos muy contentos sobre todo por cómo ha quedado la exposición. Puedes verla hasta el 21 de septiembre en las Atarazanas. La Cátedra Cajamar de Economía Social de la Universitat Politècnica de València, con el objetivo de fomentar el análisis y el conocimiento de este sector, ha convocado el primer premio Cátedra Cajamar UPV de Investigación en Economía Social. Hay 3.000 euros en premios para tesis no publicadas y artículos de investigación publicados en revistas de impacto sobre economía social. El plazo de presentación finaliza el 19 de septiembre. ¿Te interesa ganar 700 euros mensuales? La Oficina de Turismo Belga ofrece nueve becas a estudiantes españoles que quieran compartir sus experiencias en un blog durante su estancia Erasmus en Flandes. Para optar al puesto, además de estudiar en una universidad flamenca con una beca Erasmus, los estudiantes deberán enviar un vídeo de presentación, una carta de motivación y demostrar sus habilidades con las redes sociales. El plazo de presentación finaliza el 26 de julio. El Campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València acoge del 4 al 25 de julio la exposición multidisciplinar Retrato 2014. Puedes verla en el vestíbulo del edificio G. Se trata de un proyecto en el que participan 11 artistas que se enfrentan al clásico género del retrato en diferentes formatos, pintura, fotografía y literatura. G. TN EL B해서 Gracias por ver el video.